Esta vía verde será un nuevo reclamo turístico en la zona media de Navarra, al igual que lo es la fiesta de la Transhumancia, que se celebró en Caparroso este pasado fin de semana. Por tercer año consecutivo, Caparroso celebró el mercado de la Transhumancia. El pasado domingo, la plaza del ayuntamiento de la localidad se convirtió en un auténtico homenaje al paso de ganado que los pastores realizaban antiguamente. Caparroso es tierra de cañada y tierra de paso para los ganaderos que siempre han ido a la Bardena. Entonces aquí ahora ya menos porque hay transporte, pero se quedaban los pastores, incluso ha habido bodas de pastores con gente del pueblo y demás. Y queríamos plasmarlo eso hoy en el día de hoy, en la feria de hoy. La jornada acogió un gran número de actividades que recordaban al mundo rural, como la cata de queso de roncale y diazabal, la elaboración de cuajada o el pinchopote en la taberna que costaba de una tostada con aceites navarros y un vino crianza. Además, la plaza se llenó de puestos en los que se vendían cencerros, embutidos, almendras garrapiñadas y flores, entre otros muchos artículos. Los actos se prolongaron desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche, horas en las que no dejaron de desfilar por la localidad diferentes pastores que recordaban con anhelo los tiempos en los que la transhumancia era clave para el pastoreo. Ha cambiado todo, todo ha cambiado muy diferente. La vida nuestra pues era diferente, entonces ni había los adelantos que hay hoy de cacharros, de coches, tenías que ir andando o dormir en las cabañas toda semana o si no venir andando a casa. Bueno, era una vida un poco dura, pero es si te gusta, si te gusta. La vida no es que sea eso, es alegre, pero tienes también algunos días que se nubre el sol y pasan cosas que no quieres. Por supuesto, como no podía ser de otra forma, los animales también estuvieron presentes en este tercer mercado de la transhumancia y se instalaron en la plaza varios corrales de ovejas con las que se llevó a cabo una exhibición de esquila. Entonces los veterinarios venían, si les llamabas alguna vez, pero no se vacunaba tanto ni se miraba tanto el ganado.